Esta es la clave ma Para mi bailador Una vaina vieja Una vaina vieja No se sabe mai Actualmente las cosas entre nosotros ya no es igual De marcharse con otro y ahora tu quieres regresar No supiste valorar lo que te di Nunca tuviste compasión de mi Regresas suplicándome perdón Porque alguien te ha herido el corazón ¿Por qué te va a amar? ¿Por qué quieres estar con dos? La cosa no es igual No quiero nada contigo Yeah I just wanna live my life with you anymore Porque todo mi amor ha desaparecido I already given you too many chances Ahora yo quiero que pienses lo que vas a hacer Porque conmigo tu jamás vas a volver Eres una traicionera rompecorazones Y por eso no perdono todas tus acciones Cause girl for you that means to do it again Y estoy aquí Aprendí Sufriendo por ti Me enteré Que eres mala mujer Aprendí Que por mas que se ame No se le puede ser fiel a nadie Ella me hablaba mentiras Sentiras No se puede creer en nadie En la vida Hay tanto que yo la quería Aprendí que la vida No se puede ser fiel No se le puede ser fiel Sentiras No se puede creer en nadie Hay tanto que yo la quería Aprendí que la vida No se puede ser fiel Tanto que me celaba Y era porque ella hacía Y yo que daba la vida por ella Yo tanto que esperaba Y pasaban las noches Y yo desvelado Por ella Sentir a la inventoria Del teléfono De que se le apagó Que no me pudo llamar Y él Por la calle de su número No fue lo que esperaba yo La voz de otro hombre a escuchar Ella me hablaba mentiras Mentiras No se puede creer en nadie Hay tanto que yo la quería Aprendí que la vida No se puede ser fiel Ella me hablaba mentiras Mentiras No se puede creer en nadie Hay tanto que yo la quería Aprendí que la vida No se puede ser fiel Que se puede creer en nadie No se puede creer en nadie Por mi amor No la mía No se puede creer en nadie Porque asocienda Ahora que ya te perdí, dime cómo he de seguir, si en las manos ya no tengo nada. Ahora que ya te perdí, cómo no olvido de ti, es triste cuando el amor se acaba y ya no volverás. Estas noches a tu lado, nunca más, nunca más, si tú te vas. Y sigo preguntándome si habrá una cura para olvidar, o su sonrisa para continuar. Y sigo preguntando en soledad, si vale la pena llorarla, ahora que la perdí. Y sigo preguntándome, sigo preguntándome, si vale la pena enamorarme de ella. Y sigo preguntándome, sigo preguntándome. Ahora que ya lo entendí, que debo vivir sin ti, dame tiempo y no me hagas falta. Ahora que vas a decir, si es hora ya de partir, si cumplen lo que dicen las cartas. Y ya no será igual, no será igual despertarme cada mañana, si tú no estás, si tú te vas. Y sigo preguntándome si habrá una cura para olvidar, o su sonrisa para continuar. Y sigo preguntándome si habrá una cura para olvidar, o su sonrisa para continuar. Y sigo preguntándome en soledad, si vale la pena llorarla, ahora que la perdí. Y sigo preguntándome, sigo preguntándome. A veces me pregunto si vale la pena enamorarme de ti. Sigo preguntándome, sigo preguntándome. Sigo la pena, baby, si vale la pena. Sigo preguntándome, sigo preguntándome. Para ustedes bailadores, que no fueran en la pista. Sigo preguntándome, sigo preguntándome. La clave para ustedes, de la mansión, dímelo, Javi. La clave para ustedes, de la mansión, dímelo, Javi. Sigo preguntándome, sigo preguntándome. Sigo preguntándome, si vale la pena enamorarme de ti. La clave. La clave para ustedes, de la mansión, dímelo, Javi. La clave para ustedes, de la mansión, dímelo, Javi. La clave para ustedes, de la mansión, dímelo, Javi. La clave para ustedes, de la mansión, dímelo, Javi. La clave para ustedes, de la mansión, dímelo, Javi. La clave para ustedes, de la mansión, dímelo, Javi. La clave para ustedes, de la mansión, dímelo, Javi. La clave para ustedes, de la mansión, dímelo, Javi. La clave para ustedes, de la mansión, dímelo, Javi. La clave para ustedes, de la mansión, dímelo, Javi. La clave para ustedes, de la mansión, dímelo, Javi.